Bienvenidos al primer programa de DocerTV, un espacio en donde te informaremos sobre las principales noticias de nuestro país. Hoy analizaremos el proyecto de ley de la nueva política nacional docente que busca fortalecer la formación inicial de los profesores, resguardarlos económicamente y crear un sistema de progresión para que así se perfeccionen en el tiempo. Lo primero es el cómo elegimos a nuestros docentes. La presidenta propone subir gradualmente el puntaje de corte de las universidades que imparten esta carrera. Además de que todas estas casas de estudio estén acreditadas. Otro de los puntos importantísimos es la implementación de la carrera docente con 5 niveles. Inicial, temprano, avanzado, superior y experto. Para ser parte de cada nivel tendrán que realizar una prueba y mostrar su portafolio. Mientras vayan ascendiendo subirán sus sueldos. Asimismo se implementaría los llamados mentores quienes tendrán la misión de instruir a los novatos en sus primeros años de docencia y hasta listos 500 de ellos. Además, habría un aumento de sueldos que dependerán del nivel de desempeño del docente. Por ejemplo, si los profesores que trabajan 44 horas semanales ganan 636 mil pesos, ahora recibirán 950 mil, marcando una diferencia de 314 mil pesos. Esta proposición se llevaría a cabo tanto en colegios públicos y subvencionados. Existiría una evaluación docente más exigente y se aumentaría las horas lectivas que son las que el profesor ocupa fuera de la sala de clases. Es importantísimo saber que es un proyecto de ley, por lo que tiene que pasar todavía por las comisiones de Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado para que este sea aprobado. Ha sido nuestro primer programa y no olvides seguirnos en las próximas ediciones de Dosier TV. Que tengas un muy buen día.